Buenas noches a todos. Después de esta semana de descanso por las vacaciones de Pascua, que hemos estado una semana sin medida social, volvemos aquí otro miércoles más para hablar de herramientas de trabajo colaborativo. Vamos a ver temas como las apps de Google, Wikis o discos duros virtuales. Esta vez tenemos con nosotros a Beren Benito, que es una experta en este tema, ya que además de ser actualmente documentarista en la Plataforma Española de Serios Clínicos, es bibliotecaria. Para aquellos que no lo conocéis, Bibliotecarios es un blog donde participan varios documentaristas y bibliotecarios y además de ser muy interesante por los temas que tratan, pues también lo es por la manera en la que trabajan, porque para organizarse internamente utilizan herramientas de la web 2.0, herramientas de tipo colaborativo, como las que vamos a ver. Pues bueno, os dejo con ella. Muy bien, muchas gracias Paula. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta sesión. Tengo que agradecer primero a Paula y a María por concederme este espacio dentro de todos los miércoles semanales y que sí que es verdad que yo no llego a veces a conectarme, pero que por Twitter siempre lo sigo. También quiero agradecer todo el apoyo y toda la difusión que ha tenido mi taller por redes sociales y sobre todo por Twitter, que bueno, como ya sabéis muchos, pues me gusta bastante y soy muy activa en Twitter. Bueno, os voy a hablar un poco hoy de herramientas de trabajo, de algunas herramientas, no de todas, de trabajo colaborativo. Este es el índice un poco en el que he estructurado la charla, lo que os quiero decir. Empezaré un poco por la época esta de cambios en la que nos vemos envueltos envueltos el día a día para ponernos un poco en situación y en antecedentes un poco de estas herramientas. Luego sí que haré un repaso, mini repaso cronológico a la historia y bueno, pues ya os presentaré de lleno las herramientas de trabajo colaborativo, algunos sistemas de almacenamiento en la nube y para terminar, bueno, pues algunos ejemplos de uso de estas herramientas y de estos discos duros virtuales. Empezamos con, bueno, esta época de cambios que ya todos lo sabemos y que todos estamos tan acostumbrados que luego nunca nos damos cuenta que esto ha venido y ha tenido unos antecedentes antes a todo esto. Aquí os reseño, bueno, pues que hay unos grandes cambios en la comunicación y todo esto es debido a la Vuel 2.0 a la que, como os digo, estamos súper acostumbrados, la manejamos día a día y casi minuto a minuto y bueno, pues hay una gran cantidad de cambios a la hora de comunicarnos y bueno, no solo entre nosotros, como os pongo aquí en las relaciones sociales, que gracias a las redes sociales, bueno, ha permitido que no haya barreras ni de idioma ni de, sobre todo, de distancia y bueno, pues que estemos cada día más comunicados. En las búsquedas de empleo, porque sí que es verdad que hemos pasado de tener nuestro currículum impreso y mandarlo por correo postal al principio y luego ya por correo electrónico hemos pasado a tener nuestro currículum pues directamente online, con las redes sociales profesionales que hay para ello o bien teniendo un blog personal y poniendo allí directamente nuestro currículum y para que esté accesible y todo el mundo lo pueda leer. También estos cambios se han debido a, bueno, la facilidad que tenemos de acceso a internet. Es verdad que cada vez hay zonas wifi más abiertas en los bares, en las ciudades, en los barrios y bueno, también a nuestra banda ancha de casa que sí que es verdad que con las fibras ópticas y demás pues tenemos mucha más rapidez a la hora de conectarnos y muchas más posibilidades. Pero sobre todo yo creo que el boom de este punto lo ha marcado el tener acceso a internet en el móvil, es decir, el poder estar conectado 24 horas en cualquier momento, en cualquier lugar y bueno, poder acceder a todo tipo de contenido. Y bueno, pues todo esto conlleva a que hemos cambiado nuestra manera de trabajar en las herramientas, hacemos un trabajo colaborativo pero de otra manera, mucho más accesible y como os digo, mucho más rápido. Os he dejado aquí el prisma de la conversación de Brian Solis, que bueno, es un ejemplo un poco ilustrativo, un poco de la conversación, del arte de escuchar, de aprender y de compartir. Y bueno, lo que hace aquí es un despliegue por pétalos de la flor y bueno, pues engloba sitios de imágenes, sitios de wiki, sitios de herramientas para redes sociales específicas. Y bueno, lo que yo os he ampliado aquí un poco es la pestañita de documentos, que son un poco las herramientas que es lo que vamos a ver hoy, que podía haber ampliado también lo de los wikis, pero bueno, lo veis aquí que está en amarillo. Y bueno, pues quiero hacer un poco de historia y un poco de memoria porque también, hombre, es verdad que todo esto no ha venido de la nada y que parece que estamos tan acostumbrados a trabajar con estas herramientas y a comunicarnos entre nosotros, que parece que no, que esto no ha venido de, y si esto hace siglos que ya existía. Os pongo aquí a Aristóteles porque bueno, la escuela peripatética de Aristóteles sí que realizó el primer trabajo considerado como colaborativo, la primera wiki de la historia y esto era que los alumnos de Aristóteles sí que escribían notas y escribían, tomaban apuntes de sus clases y luego lo que hacían era reunir y coger todas las notas y apuntes y las publicaban como una sola publicación. Entonces, bueno, pues esto es un poco los antecedentes de lo que viene siendo una wiki. Y bueno, aquí quiero hacer memoria un poco del primer PC que usamos de uso personal, que fue la empresa IBM, que se lanzó en 1981 y que bueno, fue la primera vez de, como os digo, del primer PC, aunque bueno, sí que es verdad que era un poco caro, no estaba accesible y que solo algunas empresas podían acceder a ello. Con el paso de los años, las arquitecturas pues cambiaron y bueno, pues el sistema, se pusieron nuevos sistemas operativos, MS2 y luego ya Windows. Con el primer uso del primer PC están las primeras herramientas de trabajo o herramientas de edición de textos. Aquí es marcado WordPerfect, que si os acordáis, pues bueno, viene de la empresa Corel y surgió a finales de los 80, principios de los 90. WordPerfect es un editor de textos que tuvo bastante éxito y bueno, pues admitía para Windows y para Mac. Y bueno, cuando nació Microsoft Word sí que es verdad que se dejó un poco de, se dejó un poco la sombra y se utilizó Microsoft Word como en el año 1989. Bueno, Word ha sido y es el más utilizado editor de textos, aunque bueno, así que todos sabemos que es un software propietario. Con Microsoft Word nacieron pues el programa del paquete de Office, que es la suite ofimática, que tiene herramientas de escritorio para oficina. Salió, como os digo, también en 1990. Y bueno, este primer paquete básico de Microsoft Office pues llevaba Microsoft Excel, que son las hojas de cálculo, Microsoft Word, que es el editor de textos, PowerPoint, que es para las presentaciones y Access, que es para las bases de datos. Y bueno, como sabéis hay muchas versiones, creo que la última es la de 2010 y no me he perdido nada para Windows y para Mac y soporta diferentes sistemas operativos. Y bueno, pues más herramientas de edición de textos. Tenemos el WordPad, que es un editor de textos tipo blog de notas, pero un poco más complejos y que viene en todas las versiones de Windows, incluso ya en las últimas Windows 7 también lo puedes encontrar. Se empezó a incluir a partir de Windows 95. Y bueno, pues a raíz de todo esto salieron alternativas a Microsoft Word, que no eran de pago porque ya os he dicho que era un software propietario Microsoft Office, es un software propietario. Y bueno, pues el más conocido de ellos es OpenOffice, que está hecho un código abierto y que bueno, ya sabéis que es muy similar, es el mismo editor de textos, tiene las mismas características que Microsoft Word. Y bueno, os he dejado aquí un enlace de 10 alternativas gratuitas también, que la más conocida es OpenOffice, pero bueno, hay otras también que se pueden utilizar. Todo esto lo engloba para trabajar de manera offline. Es decir, bueno, pues no necesitamos internet para estar conectados y trabajar con un editor de textos como cualquiera de estos que os he presentado. Seguimos haciendo un poco de recorrido por la historia y bueno, para trabajar online sí que hemos utilizado el correo electrónico, que ya sabéis que es un servicio web que lo proporcionan diferentes servidores y que bueno, que lo que nos permite es enviar y recibir mensajes de texto o bien enviar y recibir documentos o otro tipo de archivos adjuntos. He sacado aquí una definición de la Wikipedia para hacernos un poco de cronología. En 1961 se exhibió un sistema que permitía a varios usuarios ingresar a una IBM 7094 desde terminales remotas y así guardar archivos en el disco. Esto hizo posible nuevas formas de compartir información. Aquí ya se está hablando de compartir información, compartir información a través de los correos electrónicos. Como todos sabemos, pues el uso del correo electrónico es algo del día a día y lo usamos hasta nuestros días y lo vamos a seguir utilizando en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional continuamente. Pero bueno, yo creo que cuando hacemos un uso excesivo y lo pongo entre comillas porque aunque parece que es excesivo, lo vamos a seguir utilizando y es una herramienta de trabajo que no la vamos a eliminar. Creo que cuando tenemos demasiados correos pues ahí existe una pérdida de información. O sea, a mí me pasa y es seguro que a todos vosotros también. Cuando nos envían documentos pues nos juntamos con una cantidad de documentos que ya no sabemos dónde los tenemos, dónde los guardamos, dónde los podemos recuperar. Bueno, un poco un caos. Y bueno, pues a veces los problemas que nos dan ciertas veces para hacer pues eso, para enviar y recibir documentos y cuando queremos adjuntar un documento lo tenemos que compilar con otro programa. En fin, un proceso bastante farragoso y que bueno, que estamos acostumbrados de todos en nuestro día a día. Y los problemas para enviar y recibir, de que no nos llegan, de que hemos enviado, de que se nos corta, de que, bueno, un cajón desastre podía definir yo mi correo electrónico por ejemplo. Y bueno, pues aquí os voy a presentar algunas de estas herramientas de trabajo colaborativo. Vamos a empezar por las wikis. Una wiki es un sitio web donde un usuario pues puede crear, editar y borrar páginas, puede crear enlaces y añadir conceptos. Es un tipo de colaboración online y bueno, lo normal es que lo realicen una comunidad o un grupo de personas que tengan un interés, un interés en común. Sí que es verdad que aunque esto parece la alegría de la huerta y cada uno puede crear y puede editar y puede borrar, es necesaria una organización. Es necesaria una organización porque si no crearíamos un sitio web un poco cajón desastre y no es lo que queremos. Y bueno, pues lo que os digo, tiene plena libertad para diseñar y el software de las wikis es MediaWiki, que es un software de código abierto y que es el mismo software en el que está hecho la Wikipedia. Que es el ejemplo más famoso de wikis, la Wikipedia. ¿Por qué es tan famoso? Bueno, es la enciclopedia online por excelencia y aunque a veces sea criticada, pues todo el mundo mira artículos en la Wikipedia. De hecho tiene más de 20 millones de artículos, está traducida a más de 282 idiomas, los redactores suelen ser voluntarios y las más visitadas pues son las páginas en inglés y en español. Como os digo, es de código abierto, de contenido abierto y bueno, hay todo un movimiento global y una fundación de la Wikipedia que es wikipedia.org. Que lo que pretende, bueno, pues es un poco llevar el contenido educativo de código abierto y demás. Aquí os he puesto otros breves ejemplos que es la Madridpedia, que es la enciclopedia libre de Madrid en la que, bueno, pues cualquiera puede editar sus artículos, puede añadir más y bueno, lo que la Madridpedia recoge son enlaces y recursos sobre Madrid, sobre sus barrios, sus distritos, su historia. También creo que tiene un apartado de efemérides y bueno, pues está bastante bien para consultar y lo que digo también para animarse a añadir contenido sobre Madrid. Wikilibrios es una wiki sobre libros y bueno, los antecedentes de Wikilibrios son en inglés, es Wikibooks y bueno, es una colección de libros de texto y manuales y también contiene otros libros de contenido pedagógico, pero todo de contenido libre. Entonces, bueno, pues lo mismo, el mismo sistema de una wiki, pero con libros más pedagógicos. Y Wikinoticias, que bueno, es una fuente de noticias de contenido libre en el que, bueno, pues un usuario puede colgar las noticias, pero bueno, se supone que pasan revisiones y que, bueno, que se intenta que sea neutral. Claro, me imagino que no, que pasará varias revisiones, según ponían, pasa varias. Y bueno, pues otra pequeña wiki he encontrado sobre información y documentación, está en inglés, y es la Library Information Science. Y bueno, pues como os digo, está en inglés, pero bueno, sí que es bastante útil y bueno, podéis echarle un vistazo porque tiene una urbanización bastante buena, lo que no sé si la tienen actualizada a día de hoy, pero vamos, bastante actualizada, así que sí que está. Y bueno, os voy a poner un vídeo que es de hace unos años, pero que está muy bien, es muy facilito, muy básico y creo que queda bastante claro el concepto de la wiki. Estos amiguetes se van de acampada y necesitan saber qué provisiones y equipo van a llevar en la mochila. Necesitan planificar y planificar muy bien, por lo que la coordinación es crucial. Todos están conectados a internet, así que empiezan a usar el email para planificar y al cabo de poco se hacen un lío. El correo electrónico no sirve para llevar los datos de un grupo, está anticuado. La información importante está desperdigada en las bandejas de entrada de cada uno. Esto no es coordinación ni nada. Vamos a empezar de nuevo. Hay una forma mejor. Necesitan usar una aplicación web llamada wiki. Usando un wiki, el grupo puede coordinarse mejor. Casi todos los wikis funcionan igual. Hacen que sea muy fácil cambiar el contenido de una página web, solo con un clic. Es tan fácil como borrar una palabra y volverla a escribir. Para usar un wiki hay que saber usar dos botones, editar y grabar, que siempre se usan conjuntamente. Vamos a verlos en acción. Aquí tenemos a nuestros amiguetes campistas y esto es un wiki website. Como todas las wikis tiene un botón de edición. Hacer clic en este botón transforma la página web en un documento que todos podemos editar. Todo lo que tenemos que hacer es clic y la página web se convierte en un documento, a punto para ser editado. Eso significa que puedes añadir o borrar palabras o cambiar su formato, como haces con cualquier procesador de texto. Haces clic en guardar y el documento vuelve a ser una página web de nuevo. Sencillo, editar, escribir y grabar. Usando este proceso un grupo se puede coordinar mejor. Volvamos a nuestros amiguetes campistas. María se registra en un site wiki y ve por primera vez la web del grupo. Hace clic en editar y se encuentra con el documento listo para ser editado. En este documento crea dos listas, una con lo que piensan llevar y otra con lo que todavía necesitan. Cuando termina pulsa grabar y la web tiene la lista para la acampada. Ahora es el turno de Juan, quien visita la web wiki y hace clic en edit. De nuevo la página se convierte en un documento que Juan puede modificar y editar. Juan decide que puede traer comida y agua y se da cuenta de que van a faltar algunas otras cosas. Cuando termina hace clic en grabar y el wiki está listo para el próximo que repite el proceso. Cuando el último de ellos hace el proceso, se dan cuenta que ya tienen acabada la lista de acampada, sin usar el email. ¡Bien! Pero esperad, falta una cosa todavía. Necesitan decidir dónde van a ir de acampada. El wiki también puede ayudar a este proceso, pero necesitamos una nueva página. Juan visita la wiki, la edita y escribe la palabra lugares y la selecciona. Hace clic en el botón link y esto hace que la palabra lugares sea un enlace a una nueva página en el wiki. Cuando Juan guarda y Frank visita más tarde la wiki, se encuentra con la lista y el link a la nueva página. Frank hace clic en el link y llega a la nueva página. Esta nueva página también permite repetir el proceso anterior. Estos tres botones, editar, guardar y link, hacen posible desde organizar una acampada genial o crear la mayor enciclopedia de la historia. Este vídeo ha sido traducido por DF Wikilabs, rudo a la voz y la traducción y Mare José a la edición. Es bueno. Ahora me oís perfectamente ¿no? Vale, gracias. Vale, pues vamos a continuar con las herramientas de trabajo colaborativo, en este caso con Google o como a mí me gusta llamarlo por Twitter, con el hashtag MundoGoogle. Bueno, estas son las herramientas de Google, que es un correo electrónico, Gmail, con el que vamos a tener acceso a todo lo demás. A el chat de Google, a los grupos de Google, al calendario y a Google Docs, que es la parte de edición. Gmail ya sabéis que cada vez tiene más usuarios, es el correo muy usado y patrocinado por Google. Tiene almacenamiento de 7 gigas y cada segundo, cada vez que os metéis, pues va un aumento y va subiendo. Su interface está traducido a 40 idiomas, tiene un filtro anti-spam bastante potente y bueno, aunque aquí no lo he puesto, pero sí que es verdad que ahora puedes priorizar tus mensajes o bien destacarlos y aparte filtrarlos por carpetas y por etiquetas para que, como os decía antes, dentro del caos haya un poco de orden. Y bueno, pues tiene una aplicación bastante buena para el móvil, lo puedes sintonizar con el iPad también y bueno, pues desde Gmail podéis integrar voz y vídeo, que sería ya lo que es Google Talk, que es el chat de Google. Y bueno, pues un poco el chat de Google, lo que os digo, tipo Skype yo creo de Microsoft. Este sería la interface de Gmail. Desde aquí, los que ya tengáis, pues sabéis que se puede acceder al resto de herramientas de Google, que ahora os pasaré a explicar. Desde aquí también puedes acceder a la red social de Google, que yo no la voy a explicar, Google Plus. Y bueno, pues ya sabéis todos los que tengáis y los que no, bueno, pues aquí os dejo el pantallazo de Gmail. Este sería un pantallazo del chat de Google, que como os digo, integra vídeo y voz y yo como lo he probado, pues os puedo decir que va bastante rápido. También depende de tu banda ancha, por supuesto, pero vamos, no hay ningún problema ni de voz ni de vídeo. Ahora Gmail ha sacado el sistema de llamadas de Google Voice, que bueno, que aquí al lado del chat, bueno, debajo del chat de Gmail viene un teléfono que al pulsar, pues bueno, te dice un poco, te sale este mensaje de cómo funciona, en qué consiste las tarifas y bueno, yo no lo he probado, pero bueno, me imagino que también irá bien. Y bueno, pues los grupos de Google. Los grupos de Google son grupos... Uy, ¿por qué no sales? Ya está. Los grupos de Google, bueno, son grupos para compartir noticias, para compartir novedades sobre un tema específico. Bien, los puedes crear tú, te puedes crear la cuenta y configurar tu grupo y desde ahí invitar a la gente que quieres que lo forme. Es a modo de foro, se abren temas de debate y bueno, pues los temas de debate de tu grupo son contestados por los mismos de tu grupo y te llegan en modo de correo a Gmail. Ahora han puesto también un código QR que si lo escaneas con tu dispositivo móvil, pues directamente puedes ver desde el móvil los grupos, el movimiento de las actualizaciones de tus grupos sin tener que teclear directamente grupos google.com o la dirección que sea. Yo lo he probado también en el dispositivo QR y la verdad que va bastante bien. Google calendario, bueno, pues es una herramienta muy útil para hacer un recordatorio de eventos, reuniones o tareas que tengas que hacer. Puedes compartir la agenda perfectamente y de una manera muy rápida. Lo puedes consultar vía móvil de la misma manera que os comentaba y enviar por correo electrónico pues invitaciones a tus eventos que tengas en el día, en la semana o en el mes. Lo puedes sincronizar con un ordenador a través de aplicaciones como por ejemplo Microsoft Outlook. Y bueno, puedes acceder de manera offline para ver los eventos de ese día, del día en concreto, aunque no tengas internet, puedes acceder a ver las tareas que tienes pendientes. Sería un pantallazo del calendario de Google. Se pueden sincronizar varios calendarios también a la vez, por eso, bueno, pues tengo aquí mis calendarios y por eso están de diferentes colores y bueno, pues luego ya la vista que cada uno le quiera dar por día, semana o mes o como lo queráis configurar. Google Docs. Google Docs, yo desde que lo descubrí he de decir que a mí me encanta. Me encanta porque puedes tener múltiples documentos, lo puedes editar de manera online, puedes editarlo con varios usuarios a la vez, pueden estar trabajando varios usuarios en el mismo documento a la vez y bueno, pues puedes visualizar también a la vez otros documentos y tenerlo todo en el mismo sitio. Es como os digo, rápido, sencillo y es lo que sería pues la manera de trabajar todos juntos en la nube. Google Docs integra documentos o editor de texto, hojas de cálculo, formularios, muy útil para hacer encuestas, presentaciones, tablas y dibujos o bien te ofrece la opción de editar y subir tus propios documentos, cargarlos. Este sería un pantallazo de lo que viene siendo la hoja de texto, el editor de texto de Google Docs que os tengo aquí reseñado, bueno, pues son cuatro cosillas básicas que son la barra de herramientas que como podéis ver es como un editor de texto normal, la opción de carpetas que puedes organizar tus documentos por temas, por eventos, como tú quieras. Le puedes añadir comentarios, puedes añadir comentarios a este documento que vamos a crear aquí y lo puedes compartir con tantos usuarios como quieras. Bien lo puedes compartir para que el usuario solo lo pueda ver o bien para que pueda verlo y editarlo. Eso ya pues según las necesidades. Y también Google Docs te ofrece unas plantillas como cualquier editor de texto, como cualquier suite ofimática y bueno, pues las plantillas pueden ser desde tablas para crear horarios, para crear listas, también me parece que he visto para crear currículos, bueno, pues como es similar a Microsoft Office o Open Office. Más herramientas para edición de documentos está Script, que es script.com la página web y bueno, esto sería un sitio web para compartir documentos, para poder leer, leerlos, imprimirlos, los puedes descargar y los puedes compartir o bien dentro de la misma red de Script o bien en las redes sociales. Puedes subir tus propios documentos o puedes hacer una búsqueda dentro del mismo script del documento que te interese tener. Los puedes embeber dentro de tu página web o de tu blog y bueno, pues tiene, admite bastantes, bastantes formatos. Como os digo, lo puedes compartir y lo puedes integrar con tus redes sociales. De hecho, puedes logrearte desde tu Facebook sin necesidad de crearte una cuenta de script propia. Puedes, si lo conectas con Facebook, que ahora veremos un pantallazo del que tengo yo, lo puedes ver la actualización o puedes ver un timeline, como lo llama también Facebook, de la actualización de documentos de tus amigos y de tus seguidores, pues bien lo que han leído, lo que han marcado como favorito o bien lo que han subido también. Y bueno, pues esto se puede hacer, la lectura se puede hacer en diferentes dispositivos, como puede ser el móvil, la tablet o el ordenador. Y bueno, a toda esta manera de leer así, pues lo llamamos lectura social o también podríamos llamarlo lectura en la nube. Este sería un pantallazo de script y bueno, pues aquí os he marcado un poco la manera de cargar documentos desde este botón. Luego aquí podemos hacer una búsqueda, bien por tipología de documento o bien por temática o por autor, si sabemos de algún autor que haya subido aquí sus documentos, pues también lo podemos hacer. Como veis, yo aquí en este pantallazo me lo he dado con Facebook, sí que he utilizado el script, me parece que está también bastante bien y desde aquí, bueno, pues puedes organizar pues tu página principal, lo que os digo con el timeline de, en este caso de Facebook, de tus amigos de Facebook, bueno, pues lo que se han leído, lo que han descargado o lo que han subido ellos. Mi estante con los documentos favoritos o que yo he cargado o he leído, mi información de perfil y mis estadísticas de lectura o de que me han leído. Bueno, otra herramienta que os voy a presentar es DocStock. DocStock.com es también otra herramienta similar de publicación online de documentos. Puedes subir tus documentos o buscar documentos dentro del sitio, admite diversos formatos y además le puedes añadir, pues asignar etiquetas para clasificarlo y guardarlo. Y lo mismo, la facilidad para compartir en cualquiera de tus redes sociales y la diferencia con script es que además ellos se anuncian como que puedes monetizar tus documentos. Es decir, que a tu cuenta de DocStock le puedes añadir una de AdWords y vender tus documentos. Claro que DocStock se lleva una parte, pero bueno, si le vemos ahí negocio, ¿por qué no? Digo yo. Y bueno, esto es más o menos el pantallazo de lo que viene siendo la página. Aquí nos podemos encontrar en este lado las categorías de los documentos de DocStock. Y en esta parte que está más abajo, pero yo os la he ampliado un poco, pues bueno, viene el apartado que os digo de vender los documentos, haz dinero con tus documentos, la parte como en script de poder embeber perfectamente tus documentos a tu web o a tu blog. Bueno, la tienda online, un poco, bueno, pues para un poco lo parecido a script. Y bueno, esta herramienta, Hackpad, la he encontrado pues hace escasos días mientras preparaba un poco esta clase por Twitter, que ya sabéis que como me ha gustado mucho, yo lo considero una gran fuente de información y me entero de muchísimas cosas. Y bueno, sobre todo cuando estoy preparando algo de esto, pues viene muy bien. Y bueno, pues Hackpad es una, también es otra herramienta para la colaboración online. Lo único que, bueno, aquí las páginas pues las llaman path en vez de páginas. Y ellos se definen como una especie intermedia entre una wiki y una herramienta optimática online. La diferencia que tiene una versión pro, que supongo que como todas las versiones pro y premium tienen más ventajas, más acceso a más cosas, pero claro, pagando. Y sí que destacan que para empresas. En este caso, el registro fácil o con lo que lo puedes integrar es con Facebook y con Google. Y bueno, esto sería un pantallazo de la página. Como yo no lo he probado, la verdad que no sé qué tal funcionará, pero bueno, os lo dejo aquí para que lo tengáis como referencia y que os animéis también a probarlo. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del almacenamiento en la nube y de los discos duros virtuales. Porque ya que trabajamos online, pues bueno, sí que es verdad que antes guardábamos nuestros documentos en el ordenador, en los CD-ROM, en los DVDs, en los USBs, que muchas veces nos da más un disgusto. Y bueno, pues ahora hemos pasado a que todo lo tengamos accesible desde cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Y también que lo podamos acceder a través del móvil, que también existe la posibilidad. Uno de los servicios más conocidos y que seguro que muchos tenéis, que muchos tenéis ya, es Dropbox, que es el sistema de almacenamiento gratuito que tiene hasta 2 GB de normal y que bueno, con cada invitación, pues te dan un extra de capacidad de 250 MB. Puedes llegar, creo que hasta un máximo de 8 GB. Y lo último que también he leído por Twitter es que si te registras o que si comentas en Facebook y en Twitter que por qué te gusta Dropbox, me parece que también te dan capacidad extra. Bueno, es muy fácil compartir contenidos entre tus contactos. Puedes subir todo tipo de formatos, documentos, imágenes, etcétera. Y bueno, existe una versión móvil que también va bastante bien y va bastante rápida. Como sucedió con Microsoft Word, que se ha extendido tanto que han salido alternativas, como os decía a principio de la presentación, pues para Dropbox también hay bastantes alternativas. Aquí os dejo un enlace de 10 alternativas y luego ya pues podéis ir dirigiendo. Otro de los sistemas de los discos duros virtuales es box.net, que es para el intercambio de archivos. Es muy parecido también a Dropbox. Puedes compartir tu contenido a través de enlaces y además puedes comentar en los archivos que envías. También acepta múltiples formatos. Y bueno, lo curioso es que tiene promociones para Android y que la última promoción, creo que era a finales de marzo, me pareció leer que si te hacías cuenta, te lo descargabas, te daban 50 gigas. Y bueno, pues me imagino que muchos aprovecharían de la oferta de almacenamiento. Y bueno, sí que es verdad que lo malo o lo que he leído así un poco que, bueno, yo lo tengo y lo he probado también, que es que solo te deja subir archivos de 100 megas. Entonces, bueno, pues se queda ahí un poco corto. Y bueno, lo mismo, puedes leer, te puedes descargar los documentos en los múltiples dispositivos que tengas. Otro de los almacenamientos online, este ya de Apple, es iCloud. Que bueno, sí que es verdad que últimamente con el iOS 5 y demás, pues es lo que para el Apple es lo que más fama está teniendo, por lo que he leído. Así que es verdad que si tienes varios dispositivos de Apple, creo que le sacas más utilidad. Tiene una versión gratuita que cuenta con 5 gigas y luego tiene la versión de pago que creo que hay diferentes tarifas dependiendo de lo que quieras, del espacio que necesites. Y bueno, pues lo puedes sincronizar y acepta diferentes formatos también. Ahora os voy a poner algunos ejemplos de uso de estas herramientas que os he explicado anteriormente. Un ejemplo de wiki son los wikispaces, que bueno, es un espacio personal de trabajo, como os digo, en forma de wiki. Son temáticos. Y bueno, pues se distinguen por, vamos, tienen un tipo de publicidad que pueden ser públicos, protegidos o privados. Los públicos pueden verse los contenidos y pueden editarse, pero si ya son anteriormente usuarios de alguna otra wikispace. Los protegidos, bueno, todos pueden ver los contenidos, pero solo pueden editarlos los que estén registrados en, o sea, miembros de ese wiki. Y los privados, pues no se pueden ver, es decir, que solo los miembros de ese espacio en concreto pueden verlos y editar sus contenidos. Y lo mismo que una wiki, pues es muy fácil de usar. Algunos ejemplos que he encontrado por la red y que usan wikis, pues para fomentar la colaboración también con los usuarios, en este caso con la biblioteca universitaria, bueno, pues bien con los alumnos a la hora de informar y a la hora de que, bueno, de que ellos también puedan un poco participar. Esta que os dejo aquí es de la biblioteca universitaria de La Rioja. Y bueno, está muy bien, es de la biblioteca de la Universidad de Sevilla y bueno, lo que ponen aquí en esta wiki es como ellos se definen, es un poco guiar y orientar a los usuarios, bueno, pues para el uso de los recursos de información y también para el uso de los recursos de las materias, de las carreras que se imparten en la universidad. Sobre todo todo lo definen bastante bien aquí en la introducción, que dicen que, bueno, que los destinatarios, pues de forma, vamos, prioritaria, pues son los estudiantes, los profesores y como es normal, los investigadores de la universidad. Y bueno, haciendo así una búsqueda también de bibliotecas y demás, me llamó la atención que hay varias wikis, varias wikis space de bibliotecas escolares. Ya sabéis que las bibliotecas escolares están un poco abandonadas de, vamos, y bueno, pues encontré esta de la biblioteca del CEIP de Campo de Borja en Zaragoza, que bueno, sí que es verdad que lo hacen los alumnos en colaboración con los profesores y lo que intentan, bueno, pues es un poco poner las actividades tanto de animación a la lectura, un poco intentarle dar protagonismo a la biblioteca, que ya sabéis que es bastante complicado. Y bueno, otra de las bibliotecas que aquí os pongo, una un poco así ya más, con otro tono, menos infantil, por así decirlo, es la biblioteca del Instituto Luis de Morales de Cáceres, de la provincia de Cáceres. Y bueno, pues aquí está bastante bien porque también lo que os digo son alumnos con la colaboración de los profesores y bueno, pues tienen un, he hecho un boletín que bueno, ya si os metéis en el, aquí no se ve bien en el pantallazo, pero bueno, tienen un boletín de mensual, de la biblioteca, de los clubes de lectura que hacen, de los proyectos, bueno, está muy bien hecha, la verdad que esta me gustó bastante. Y bueno, aquí os dejo otra wiki que la ha hecho Verónica Juárez, VJ, y que bueno, es un recopilatorio de bibliotecas mexicanas y bueno, profesionales de la información que tienen presencia en la web 2.0. Está muy bien porque está clasificada por, bueno, pues las bibliotecas que tienen Facebook, o sea, está clasificada por servicios y por redes. Y bueno, pues os la recomiendo porque la verdad que están muy bien. Esta wiki Sanidad es una wiki que a mí me ha gustado mucho, que la consulto bastante y bueno, que está muy bien hecha, todo hay que decirlo. Es bueno, esta wiki de Sanidad lo que intenta incorporar es, bueno, pues agrupar recursos y enlaces y bueno, y directorios de profesionales interesados en salud 2.0. Tiene un movimiento que la verdad que no desconozco si lo siguen haciendo, que es el hashtag este HCSMEUS. No sé si era los martes, me parece, de 4 a 5 y no sé si lo siguen, yo antes sí lo veía en Twitter, pero creo que ya lo han dejado. Y bueno, como os digo, tiene, bueno, pues eso, una comunidad virtual sanitaria, las diferentes comunidades, los profesionales, tiene grupos, bueno, pues en el LinkedIn, tiene un directorio también de profesionales en el que os diré que también hay uno de bibliotecarios y documentalistas. Entonces, bueno, pues a mí me gusta mucho y yo la consulto bastante. Y bueno, pues dando un ejemplo también de uso, no podía ser de otra manera, para hablaros del uso de las herramientas de Mundo Google, no podía ser de otra manera mencionaros a bibliotecarios que si no sabéis lo que es, si no estáis ya cansados de leernos y vernos por las redes continuamente, pues bueno, os diré que es un espacio web colaborativo, como ha dicho también Paula al principio, en el que, bueno, pues intentamos poner, compartir noticias y conocimientos y opiniones del mundo de la información y la documentación. Bueno, ya sabéis también que utilizamos la filosofía del crowdsourcing, que es un poco el aprovechamiento de la inteligencia colectiva y lo que viene siendo, pues tratar diferentes temas de biblioteconomía y documentación, pero desde diferentes puntos de vista, desde cada blogger, pues desde su visión. Y eso, bueno, es un poco lo que le da el valor añadido y lo que le da ese tono a nuestro blog. Bueno, deciros que somos 48 creo, porque ya estoy un poco perdida de blogueros de España y de América Latina y bueno, pues nosotros nos organizamos de una manera interna, aunque ya sabéis que el proyecto lo creó Julián Marquina, lo creó en 2010 y aunque él coordina todo, todo, pero luego lo que tenemos, bueno, pues es que cada uno, tenemos grupos de coordinación, que tenemos grupos de coordinación de publicaciones, porque alguna vez sí que hemos publicado algún artículo o nos hemos presentado, por ejemplo, a CESAVIP el año pasado o bueno, pues si surge cualquier cosa, hay un grupo de publicaciones. Luego está el grupo de redes sociales, que bueno, yo soy una de ellas, como ya sabéis que me gusta tanto Twitter, pues no podía ser menos. Y bueno, también está el grupo de, ahora hemos creado un grupo de gabinete de crisis, que bueno, ahora os explicaré un poco qué son los posconjuntos, qué hacemos si hay un tema candente de actualidad, pues bueno, la persona encargada del gabinete, pues nos pone en marcha y nos dice, venga, sobre la marea amarilla, pues todos aún ahí. Y bueno, y entonces hay otro grupo de comunicación internacional que los lleva nuestro colega de América. Entonces, bueno, pues en esta organización interna, como os decía, pues no podía ser de otra manera, utilizamos herramientas de trabajo colaborativo. Y estas herramientas que utilizamos, pues son Google, los grupos de Google que lo utilizamos a modo de intranet. Es decir, aquí nos van surgiendo los temas, que los empieza a quien los tenga que empezar o para proponer o demás. Y los demás, bueno, pues contestamos a esos temas de debate, pues a través de Google Groups y lo que nos llega es en forma de correo electrónico. Y bueno, pues usamos el calendario de Google para organizarnos porque, bueno, como ya sabéis, los que no sabéis, pues el proyecto va creciendo poco a poco. Y la verdad que tenemos cantidad de publicaciones, aparte de que somos muchas personas, bueno, pues reseñamos también libros, hay sonrisas bibliotecarias, hay firmas invitadas, todos los meses hay el top 5. Bueno, hay una serie de eventos que sí, es verdad que si no llevásemos esto, yo no sé ya ni cómo nos organizaríamos y a Julián le volveríamos loco más todavía. Entonces, bueno, utilizamos Google Docs, para lo que os he dicho antes, cuando hay gabinetes de crisis, para hacer los posconjuntos, entonces nos da igual la hora y el lugar y el momento. Aquí cada uno se apunta, elige un color y va poniendo lo que crea conveniente y, bueno, pues como os digo, no hace falta que estemos coordinados, ahí se guarda todo, todos tenemos el documento y todos los podemos editar. Y, bueno, también lo que podemos hacer es subir documentos, como os decía, desde Google Docs, nuestros propios documentos y editarlos, que en este caso, bueno, pues os he puesto aquí el manual de los tecales porque es lo último que andamos ahí en cambios. Y, bueno, pues para finalizar, os dejo aquí una serie de recursos que, bueno, que también los podía haber contemplado, pero, bueno, es verdad que tampoco los he utilizado mucho y, entonces, bueno, pues los dejo aquí como referencia. Os dejo Openatrium, una herramienta de trabajo colaborativo muy interesante, como se definen ellos, que consiste en crear grupos de trabajo y dentro de esos grupos, bueno, pues se pueden crear una especie de calendarios, bueno, un poco, ya os digo que no he investigado mucho. Ellos, como se definen de una herramienta de trabajo colaborativo muy interesante, pues por eso os la he dejado aquí. Creo que es un poco más complicado que hacer una wiki, pero vamos, os lo dejo por si queréis. Las wikis, otra vez lo hacen más como herramientas de trabajo colaborativo y os dejo aquí otra presentación de un trabajo presentado por Fernando Gabriel Gutiérrez, que es un bibliotecario y, bueno, cuando yo estaba haciendo esta sesión, pues encontré su presentación también para de herramientas de trabajo colaborativo para bibliotecarios. Y, bueno, también en Twitter y no sé qué día ya encontré que alguien colgó este enlace de una docena de herramientas colaborativas para la gestión de proyectos. Entonces, bueno, pues también me parece que es interesante ponerlo. Y, bueno, pues un poco ya más hablando de discos duros virtuales, pues, bueno, os pongo aquí 10 servicios de almacenamiento en la nube nacidos el año pasado. Y, bueno, aquí os dejo también un enlace de los mejores servicios de almacenamiento que hay en la nube. Y, bueno, pues esto ha sido mi presentación y muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, Belén, pues muchas gracias por la presentación a la que ha sido muy instructivo. No han habido demasiadas preguntas, la verdad. No sé si es que todo el mundo tiene muy claro este tema de las herramientas de trabajo colaborativo. A ver si ahora nos va llegando alguna pregunta a través del chat. Pero mientras la gente se lo piensa, yo sí que te quería preguntar alguna cosa. Por ejemplo, yo, por ejemplo, también utilizo mucho las herramientas de Google, ¿no? Y tengo una duda con respecto al Google Calendar, porque, como has comentado, existen calendarios que son públicos y tú te puedes descargar de Internet calendarios que incluir en tu propia cuenta de Google Calendar para así poder consultar eventos. Entonces, te quería preguntar si tú sabes de dónde se pueden descargar estos calendarios. Porque antes creo que había como un directorio, pero ahora no sé si ya no existe o... Sí. Sí, creo que lo quitaron o se lo cargaron. Pero yo lo que sí que he visto ha sido cuando, por ejemplo, hay congresos o hay eventos así... Sí que te dejan como un espacio donde pone descargarte el calendario. Entonces, ahí te puedes ir descargando un poco los calendarios de los eventos. Pero, vamos, yo... Es verdad que lo que dices tú lo he perdido de vista y no... Vamos, ni idea. No sé ni dónde se pueden descargar ni nada. Ya. Sí, es que antes estaba más fácil, pero ahora me parece que... No sé si es igual que no se debe de poder, no lo sé. Por aquí nos pregunta Tomás si se adaptarán las instituciones a externalizar aplicaciones tradicionales. Pues no lo sé. La verdad, no lo sé. Igual deberían, pero no tengo ni idea. No sé si al final... No lo sé. Yo diría que... Si al final se llega a hacer, costará mucho, muchísimo. Pero... No sé. Ya veremos. No sé si se refiere aquí, Tomás. No entiendo exactamente la pregunta. No sé si Tomás, por esta, nos lo puede aclarar. No sé si se refiere a si las instituciones van a adoptar herramientas como las de Google, por ejemplo. O si van a externalizar sus propias herramientas, he entendido yo. No sé si Tomás está por aquí, nos lo puede... Está escribiéndonos. Ah, lo ve. Si se atrevería, no está. Sí, es que yo, por ejemplo, conozco la Universidad aquí de Castellón, la Universidad de Ángel I. Sé que ahora está utilizando todas las herramientas de Google para su propia comunicación interna, institucional. Han pasado todos los correos institucionales a Gmail. Y todas las herramientas de trabajo colaborativo las están utilizando a nivel institucional. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque creo que no es lo habitual, ¿no? Es una institución que adopte herramientas externas. Y, bueno, es un buen ejemplo. Sí, la verdad es que sí, porque es lo que comentan también que estoy viendo por el chat, que sí que se utiliza a nivel de grupo más concreto, más privado, más tipo lo nuestro, bibliotecarios o cualquier otra, o cualquiera. Pero sí que es verdad que no, que las instituciones no... Vamos, es curioso el caso y es la excepción, yo creo, que confirma la regla. Pero, vamos, que sí, que deberían usarlas. Vale. Y, claro, también... Por aquí estaba comentando también, sí, que Ángel estaba comentando por aquí que no usas y que se usan más las herramientas de Google. En universidades y empresas, en España, en cambio, no se hace. Ya. ¿Por qué crees tú que en Estados Unidos sí que se hace esta práctica? Bueno, es que en Estados Unidos siempre van bastante por delante de nosotros. Entonces, bueno, yo creo que lo utilizan porque es que le ven la claridad a la gratuidad y al acceso rápido y al ahorrarse ese dinero, ¿no? Al ahorrarse el presupuesto que se invierte en comprar los paquetes de software propietario para hacer cualquier cosa, como viene siendo editar textos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, claro, que le han visto esa utilidad y le han dicho vamos a explotarla, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, aquí sí que es verdad que a todos nos cuesta hacerlo muchísimo y hay ciertas cosas que van más lentas que otras. Eso está claro. Así que, bueno, yo qué sé. Esperemos que poco a poco vayamos todo integrando. Poco a poco. A ver, ¿qué más preguntas os decían? No les ha quedado muy claro a un par de personas el tema de script. Preguntaban, primero, ¿cómo se puede descargar? Y luego, si es tipo un Facebook, pero de descarga. No, vamos a ver, no es un tipo Facebook de descarga. Es un tipo para compartir documentos. Es decir, yo decía que te podías loguear con Facebook para evitarte, pues eso, crearte otra cuenta más, ¿no? Pero sí que es verdad que tú te puedes descargar los documentos de texto a tu estantería de script. Es decir, lo puedes leer dentro de script. No sé si así... Y puedes cargar y subir tú tus documentos, claro, para que los lea la gente o para que queden privados, para tú tenerlos ahí. Pero es una manera de alojar, por así decirlo, documentos en la nube. Es tenerlos allí en script. No sé si así te ha contestado la pregunta o no. Preguntan por aquí si es como una biblioteca virtual. Bueno, una biblioteca virtual engloba muchas cosas, muchos tipos de materiales. Pero vamos, yo lo que dicen es que mayormente son PDFs. Sí que es verdad que mayormente son documentos de texto y en formatos PDFs que se puedan leer con claridad. Entonces, bueno, pues yo creo que no, que como biblioteca virtual, no. También preguntaban por aquí si hemos hablado de Moodle. No hemos hablado de Moodle, pero está previsto hablarlo más adelante, ¿vale? En alguna sesión de social video. También me están preguntando ahora sobre la confidencialidad. También otra persona, Carlos, ha preguntado antes en el chat que cómo contemplaban la ley de protección de datos este tipo de herramientas, las herramientas colaborativas. No sé si sabes algo al respecto. Bueno, pues yo creo que sé un poco lo que todo el mundo, vamos, lo que vas leyendo por ahí y demás. Que, bueno, pues tampoco es que, pues yo que sé, es que está todo ahí. Pues sí que es verdad que un día si nos quedamos sin Google Docs, pues a mí me matan directamente. Como cierran el chiringuito los de Gmail, me hacen polvo. Pero bueno, no sé, ya te digo que tampoco he indagado mucho en ese tema. Bueno, yo tengo una duda también que se me ha ocurrido antes. Cuando estábamos viendo el vídeo, el vídeo que hemos visto que era una explicación sobre las wikis. Y se ponía el ejemplo de la organización de una acampada, ¿no? Donde habían varias personas editando un documento. Entonces yo me preguntaba, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, entre hacer eso en una wiki y hacerlo en Google Docs? Porque en Google Docs también varias personas pueden editar el documento y hacer lo que estaban haciendo en el vídeo, ¿no? Sí, lo que pasa es que una wiki es más como un espacio web. Google Docs, bueno, es un documento interno, ¿no? No lo vas a exhibir en una wiki. Y es, pues eso, ellos van a organizar una acampada, pero bueno, puedes organizar una asignatura o puedes organizar los wikispaces como las bibliotecas escolares. Entonces, bueno, yo creo que la diferencia está clara. Google Docs es algo de trabajo interno y una wiki es un sitio web, es para crear un sitio web. Entonces, bueno, creo que esa es la mayor diferencia. Sí, yo creo que es probablemente porque al poner el ejemplo de una acampada, que si es a lo mejor algo interno de cuatro personas, como lo que está contando Patricia de la lista de la compra, por ejemplo, pues a lo mejor no hace falta utilizar un espacio web porque no hace falta tampoco que sea algo público y no está dirigido a muchos usuarios, ¿no? Entonces, yo lo estaba viendo y estaba pensando, bueno, es que eso lo haría yo en Google Docs, pero claro, ya otra cosa como las páginas, como las bibliotecas escolares, sí que sería más conveniente una wiki. Sí, claro, es que también tienes que ver, depende las necesidades que tú tengas, ¿no? Y lo que tengas pensado hacer. Sí que es verdad que para escribir, pues, un documento de trabajo o un documento de, pues, para una asignatura o demás, Google Docs es lo mejor, pero sí que es verdad que si ya quieres hacer un proyecto, pues, de lo que sea y quieres que salga a la luz y es de varias personas, si lo quieres crear así, claro, evidentemente es con una wiki, lo que pasa que, bueno, el vídeo sí que es verdad que como es tan básico, bueno, pues, con una acampada como si ponen, pues, eso, hacer la compra, es un poco para que, para explicar y para que se vea bien en qué consiste una wiki y cómo la puedes utilizar, yo creo, es más que nada. Así que es verdad que el ejemplo no es el mejor, pero, bueno, que es así un poco más ilustrativo. También me estaba preguntando ahora que dónde habría que ir para hacer una wiki, si hay que registrarse en algún sitio o cómo recomiendas tú hacerlo. Sí, para, si te tienes que registrar en lo que es la, por ejemplo, para crear un wiki space, bueno, pues, tú pones en Google Wiki y te saldrán 50.000 wikis, ¿no? Ya te puedes meter en cualquiera y sí que hay una, me parece que a la derecha, en la parte superior, puedes registrarte y ya te harás, pues, como una cuenta normal de cualquier otro servicio, te registras y entonces ya, pues, ahí, a partir de ahí ya puedes tú crear tu wiki, tu wiki space o como lo quieras, o editar otra wiki como tú lo quieras orientar. También preguntan ahora por Google Wave. Yo no sé si eso ya ha desaparecido, me parece. ¿Lo sabes? Creo que ha desaparecido. A mí me suena también. Yo creo que ha desaparecido. Pero, vamos, yo diría que sí que se lo han cargado. Sí, era una especie de herramienta de trabajo colaborativo también, pero no tuve mucho éxito. También han preguntado en el chat si consideras herramientas como Delicius o Nervives, herramientas de tipo colaborativo. Sí tienen su punto de colaboración porque tú en Delicius lo que estás creando son marcadores sociales. Otra cosa es que los compartas o no. Entonces, si los compartes, bueno, pues ya estás haciendo la colaboración, ¿no? Ya lo estás compartiendo. Si los dejas privados, no, porque tampoco son tuyos, pero bueno, ahí tampoco puedes trabajar en conjunto. O sea, es tu Delicius y tú decides si lo compartes o no. Es otra cosa. Son marcadores sociales. También están preguntando ahora de los espacios de almacenamiento de archivos. ¿Cuál es el que recomiendas? Pues, de los discos virtuales, bueno, yo tengo, tengo que decir que tengo los dos. Tengo Dropbox y tengo Box. Y a mí me gusta Dropbox porque lo manejo bastante bien desde el móvil y me parece que va bastante rápido y bastante. Lo único que, bueno, con el almacenamiento, pues estás un poco ahí a vueltas, ¿no? En plan, quita las fotos que ya no, bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, yo lo recomendaría Dropbox. Si tengo que elegir eso o una alternativa, alguna parecida a Dropbox de las que os he puesto. Pero vamos, yo, yo sí de Dropbox. También preguntan que entre Wikispaces o PbWorks, ¿cuál es el mejor servicio de Wikis? No sé si los conocerás los dos. Pues, conozco Wikispaces. PbWorks no lo conozco, entonces yo preferiría Wikispaces, que es lo que he manejado y lo que controlo. Otra cosa sería probar PbWorks. ¿Ya podría deciros algo más? Bueno, yo creo que han quedado ya todas las dudas resueltas. Te hemos hecho un interrogatorio aquí aprovechando tu conocimiento sobre ese tema. De todos modos, si alguien más tiene alguna duda, pues que nos lo haga llegar a través de las redes sociales, a través del Facebook de Socialbiblio o de Twitter o en el mismo blog. Como sabéis, mañana colgaremos los materiales de esta clase y también la grabación, por si ha habido alguien que no ha podido seguirlo. Y bueno, pues sobre todo dar las gracias a Belén por haber estado esta noche con nosotros, hablando de este tema. Gracias.